En estos tiempos de aislamiento, la educación virtual se ha convertido en un reto para docentes y para estudiantes, incluso para el mismo Ministerio de Educación. Por eso, les presentamos algunas plataformas que se han dispuesto para que los niños desde su casa no dejen de estudiar. Aprender desde casa. Este es el principal reto que tienen más de dos millones de estudiantes de instituciones educativas de Santander. Esto se ha podido evidenciar en las últimas semanas en donde los alumnos no han visto clases presenciales. La falta de acomodo de los estudiantes y de algunos docentes a este momento coyuntural. Estamos muy acostumbrados a utilizar las tecnologías y las herramientas para las redes sociales, para compartir, para socializar en Internet, pero no tanto para llevar a cabo procesos serios y profesionales de formación. Entonces, la invitación también es a que los estudiantes y los docentes utilicemos estas herramientas. A partir de la fase de mitigación contra el COVID-19 declarada en el país, el Ministerio de Educación habilitó plataformas como el Profe en Casa y Aprender Digital, en donde los niños y jóvenes pueden acceder a clases de matemáticas, español e incluso de bilingüismo. Lo que hacemos es incluir en esta gran plataforma toda la oferta de calidad, contenidos de calidad, curados por grados, por áreas, plataformas que también hemos revisado con criterios desde el Ministerio de Educación y desde el equipo de la Oficina de Innovación Educativa, desde el equipo de la Dirección de Calidad, pues hemos revisado que los contenidos y lo que estamos poniendo allí a disposición de todos, pues sea de calidad. Los contenidos que se encuentran por días cuentan con más de 80 mil recursos educativos que apoyan este tipo de pedagogía.